...de la China de blanqueo se persona cada día en la audiencia nacional. Tras haber quedado en libertad por un error judicial, vamos conociendo nuevos datos y ramificaciones de su trama que podría salpicar a conocidos empresarios españoles. Buenas tardes, bienvenidos. Tienen que temer los empresarios españoles que Gao Ping tire de la manta como él mismo. Incluso contactos en China, pero bueno, de ahí a que haya algún vínculo delictivo entre el Real Madrid o Gao Ping, hay un abismo, no tiene nada que ver, pero bueno, fíjate, para demostrar las buenísimas relaciones que tenía... ...se cuaces y también sabremos si al final hay algún empresario español vinculado, implicado a la trama. Vamos ahora con una noticia que nos ha dejado de esas que nos dejan totalmente helados. Los vecinos del barrio madrileño de San Chinarro todavía no salen de su asombro. La aparición de la mitad inferior del cuerpo de una mujer entre dos contenedores de basura ha causado una gran conmoción. Horas después aparecieron más partes de su cuerpo. Así es, en este caso se trata de la cabeza, el tronco y los brazos que supuestamente pertenecen a la misma mujer. Los investigadores trabajan a marchas forzadas. Para ir de cargo, sin duda alguna, dantesco absolutamente este hallazgo que ha ocurrido en San Chinarro, aquí en Madrid. ¿Imposible identificar a esta persona a estas alturas? Bueno, imposible. La persona desaparecida y a partir de ahí poder decir quién ha sido. Y sacando el ADN para decir algún resto biológico o alguna denuncia de la persona desaparecida, poder cotejarla y decir puntualmente quién es. Eso sería lo normal. En este caso, si es de momento, ibas. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Qué tipo de criminal actúa de esta forma, tan atroz? Quiero decir, ¿tiene la policía algún perfil, alguna base de datos con un perfil de este tipo de asesinos? Bueno, yo creo que, excelente, lo que ha hecho no es ninguna persona normal. Lo que ha hecho, como decía doctor Urra, es alguien que luego completamente ha ido. Porque hablamos de una persona joven, hablamos de una persona que puede rondar los 24 años de edad. Y que, evidentemente, con esa franja de edad, lo que ha querido hacer es, repartiendo restos por todo Madrid, evidentemente, es quitarse en medio el cuerpo y que nadie lo descubriese. Porque lo que busca es eso, no llamar la atención sobre los contenedores, no llamar la atención sobre los restos orgánicos de basura, y que no se hubiese nadie dado cuenta porque, al final, se destruyen, se deshacen y nadie se les ha dado cuenta. Pero, por desgracia o para bien, lo hemos encontrado. Y ahora sí que hay que mirar, primeramente, quién es, para luego, a partir de ahí... ¿Se puede identificar? ¿Es habitual un crimen de este tipo en Madrid? Hombre, menos mal que no, Kiko. Menos mal que no, porque si no, estaríamos en un país de locos. Bueno, aquí en España no es normal, porque, digo, que tenemos un nivel medio-alto, cultural... Bueno, pues esto no es una práctica habitual. Sí que me iría a hablar de, bueno, pues en Sudamérica, en el cual, bueno, pues por venganza de los cárceles de la droga, hacen funciones con sus rehenes o con sus víctimas. Eso es cierto, pero aquí en España, menos mal que no... Se están haciendo en el anatómico forense. Así es. Bien, cambiamos de tema. Maite Zaldívar ha declarado recientemente ante el juez acusada de un presunto delito de blanqueo. Sin embargo, sus palabras pueden haber sido su condena más que su salvación, ya que ha entrado en contradicciones con la versión que, años atrás, ofreció a otro juez. En aquel tiempo, la exmujer de Julián le contó al juez que llevaba un alto nivel de vida. Ahora, en circunstancias muy distintas, Maite ha declarado que su vida con Julián Muñoz era económicamente muy normal e incluso modesta. Hacemos el lado más amable de ellos, pero algunos famosos pillados en un mal momento pueden hacer gala también de su mal genio. Estas han sido algunos de esos malos momentos. Éxito muy joven y vivió por y para la música. Abandonó su carrera por un tiempo y tuvo dos matrimonios que acabaron en ruptura. Hoy, coincidiendo con sus 66 cumpleaños, Karina se reinventa y regresa con nuevos sueños y un nuevo trabajo que no dejará indiferente a nadie. Tienen éxito y son aclamados dentro y fuera de nuestro país. Están de moda y nombres como el de Maldita Nerea, Andy Lucas o India Martínez suenan cada día con más fuerza en el panorama internacional.